¡Bienvenidos a los 8 escalones de los 3 millones! ¡Bruno va por 6 millones de pesos! ¡Pero chicos, es 20 de diciembre! ¡20 de diciembre! ¡Fuerte el aplauso para Carmen Parvieri! ¡Para el señor Martín Souto! ¡Evangelina Anderson! ¡Protocolo ceremonial Karina Vilela! ¡Y nuestra invitada periodista, conductora de radio y televisión, conductora de Todos Noticias, de Seracusticia, Lorena Maciel! ¡Muchísimas gracias, Lorena Maciel! En la final y suben, porque esto... ¡Uy, mal! Dice Victoria, ¿a qué? ¿Qué te impresionó de golpe? ¡Hay que subir, eh! ¡Sí, ya sé! ¡Y dale al 8! ¡Vamos, suban! ¡Escalón de part... ¿Alguien? ¡Gana 3 millones de pesos! ¡6 millones va Bruno! ¿Quién inicia en este escalón? ¿Quién arranca? ¡Levantó Mariano! ¿A qué te dedicás, Mariano? Soy contador público y tengo comercio familiar. ¿Cuántos años? 42, Guido. ¿Con quién viniste? Vine con mi mamá y... ¿Dónde está la mamá? Ahí, Marta. Sí. ¿Y? Y con un amigo José Luis. Y el amigo José Luis. Se deben divertir ustedes. Sí. Sí, sí, sí. Mariano, elegí por favor una categoría, la mayor cantidad. ¡Ay! Decímelo. Signos del Zodíaco. Bueno, vamos tranquilo, Guido. Signos del Zodíaco. ¡Qué hoja! Preparado. Listo. La mayor cantidad de puntos ya. 30 de marzo. Aries. Sí, correcto. 10 de junio. Géminis. Correcto. 30 de junio. Cáncer. Correcto. 13 de septiembre. Virgo. Sí, correcto. 24 de febrero. 24 de febrero. Pisces. Sí, correcto. 9 de abril. Aries. Correcto. 8 de diciembre. Sagitario. Correcto. 2 de mayo. Tauro. Correcto. 23 de marzo. Aries. Correcto. 11 de noviembre. Escorpión. Correcto. 30 de agosto. Virgo. Correcto. 11. 11. ¡Buen número! Con esta categoría. Ay, 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 ay. Va por el departamento a estrenar esta noche 20 de diciembre. municipios de provincias. Si es de Córdoba, si es de Entre Ríos, si es de Buenos Aires, si es de Salta, preparada Candelaria, lista, ya. Concordia. Entre Ríos. Correcto. Entre Ríos. Entre Ríos. Entre Ríos. Correcto. General Güemes. Salta. Correcto. Paraná. Entre Ríos. Correcto. Berizo. Córdoba. Incorrecto. Buenos Aires. Tartagal. Salta. Correcto. Escobar. Buenos Aires. Correcto. Gualeguaychú. Entre Ríos. Correcto. Marcos Juárez. Buenos Aires. Incorrecto. Córdoba. Orán. Salta. Correcto. Río Cuarto. Córdoba. Correcto. Iruya. Salta. Correcto. Chajarí. Entre Ríos. Correcto. San José de Metán. Salta. Correcto. Villa Allende. Córdoba. Correcto. Gualeguay. Entre Ríos. Correcto. Florencio Varela. Buenos Aires. Correcto. Aguaray. Entre Ríos. Incorrecto. Salta. Victoria. Buenos Aires. Incorrecto. Entre Ríos. Belvil. No, no sé. Córdoba. Zárate. Buenos Aires. Correcto. 16. 16. Bueno, bueno. Bien, bien. Bien, bien, bien. Omar, ¿a qué te dedicas? Soy verdulero y remisero. ¿Verdulero en dónde? En la verdulería de mi hermano. ¿En qué barrio queda? En Alejandro Cor, frente a la estación de Alejandro Cor. Ok, Omar, elegí. Si te pregunto un precio de kilo de algo, me digo que no lo sabés. Y algo puedo saberlo, sí. Sí, pero te va cambiando todo el tiempo. Te va cambiando todo el tiempo, sí. Sí, ¿de papa el kilo? Y en este momento está a 500 pesos el kilo de papa. Allá al menos, ¿no? De Alejandro Cor. Omar, ¿sabés qué te tocó? Oveja, cabra, vaca o caballo. La raza de animales. ¿El kilo de uvas? Ahora que está arrancando la temporada, tenés que decirle 3.500 pesos para Río. ¿Preparado? ¿Listo? Ya, Andaluz. Caballo. Correcto, Hereford. Vaca. Correcto, peruano de paso. Caballo. Correcto, anglo-nubia. Cabra. Correcto, brangus. Vaca. Correcto, merino. Oveja. Correcto, frisón. Cabra. Incorrecto, caballo. Holstein. Caballo. Incorrecto, vaca. Boer. ¿Cómo? Boer. 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 Cabra. Correcto, árabe. Caballo. Correcto, alpina. Cabra. Correcto, cuarto de milla. Caballo. Correcto, angus. Vaca. Correcto, percherón. Caballo. Correcto, Kiko. Kiko. Kiko pasó. Cabra, apalusa. Vaca. Incorrecto, caballo. Silla, argentino. 12, 12. Sube con eso. Sube. Se está quedando Mariano. Momento ahora de Leslie. ¿A qué te dedicas? Soy ingeniera industrial y tengo un emprendimiento de insumos informáticos. ¿Y con quién viniste? Vine con mi novio. ¿Tu novio? ¿Dónde se conocieron? En mi trabajo anterior. ¿Hace cuánto que están juntos? Y cuatro años. Cuatro años. Y tenemos un bebote hermoso. Ah, sí. ¿Y cómo se llama? Bautista. Leslie, elegí por favor. Va por los millones. Leslie para ser finalista por el departamento. Hasta el momento, Candelaria, que le están dando la llave. Es finalista por el momento. Leslie. No, fácil. ¿Quién la grabó? Canciones publicadas o por Pimpinela o por Valeria Lynch o por Miranda o por Lali Espósito. ¡Ya! Olvídame y pega la vuelta. Pimpinela. Correcto. Amame en cámara lenta. Valeria Lynch. Correcto. Don. Miranda. Correcto. A esa. Pimpinela. Correcto. La extraña dama. Valeria Lynch. Correcto. Prisionero. Miranda. Correcto. ¿Quiénes son? Lali. Correcto. Me hace falta una flor. Pimpinela. Correcto. Sin querer queriendo. Lali. Correcto. Hay amores que matan. Pimpinela. Correcto. Señor amante. Valeria Lynch. Correcto. Ego. Lali. Correcto. Ritmo y decepción. Miranda. Correcto. Qué ganas de no verte nunca más. Pimpinela. Incorrecto. Valeria Lynch. Cómprame un brillito. Lali. Correcto. Como una loba. Valeria Lynch. Correcto. El amor no se puede olvidar. Pimpinela. Correcto. Perfecta. Miranda. Correcto. Me das cada día más. Valeria Lynch. Correcto. Disciplina. Lali. Correcto. Ese estúpido que llama. Pimpinela. Correcto. Unaná. Lali. Correcto. Fantasmas. 21. 21. Candelaria le da la llave a Leslie que por el momento es finalista por el departamento. Bruno va por 6 billones. Ganaste Bruno. Ayer el juego. Elegí por favor. Tenés que hacer más de 11 para subir. hombres famosos argentinos argentinos. Hola, con. Ok. ¿No te gustó, eh? No, mire, yo quería eso. Así, así. ¿En qué se destacaron o destacan principalmente? Te la cambio. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Quién te la cambio? Me dijo. Ah, ¿a vos te gusta? Sí. Guido, esa. Sí, pero no pueden cambiar. Pero uno, periodista, político, deportista o cantante. Vas por 6 millones. ¿Qué haces con los 6 millones si los ganás? Y seguramente me venga a estudiar acá, a capital. Ah, seguís con tu plan. Sigo con lo mismo. Claro, vivir solo. Ya con 6 millones de pesos te venís de Zárate para acá. Entre el laburo y todo te acomodás total, Bruno. Que se quiere independizar. ¿Preparado? Periodista, político, deportista o cantante. Bien. Ya. Pedro Aznar. Cantante. Correcto. Carlos Rucauf. Periodista. Incorrecto. Político. Adrián Barilari. Periodista. Incorrecto. Cantante. Guillermo Andino. Periodista. Correcto. Felipe Solá. Político. Correcto. José Mio Lanz. Deporte. Correcto. Ernesto Tenenbaum. Periodista. Correcto. Facundo Cabral. Político. Cantante. Antonio Cafiero. Político. Correcto. Santo Viasati. Periodista. Correcto. Santiago Lange. Paso. Deportista. Leonardo Fabio. Periodista. Incorrecto. Cantante. Diego Leuco. Periodista. Correcto. Lito Nevia. Cantante. Correcto. Facundo Campasso. Deportista. Correcto. Roberto García Moritán. Paso. Político. Benjamín Amadeo. Cantante. Correcto. Marcín Amadeo. Marcín Amadeo. Once. Once. Empatan. Empatan. Mariano por lo menos está para el desempate. Con Bruno. Hay desempate. O para subir. O por la llave. Ya saben. Es así en el ocho. Empatados. Mariano y Bruno. Solange. Más de once. Subís. Menos de once. Te quedás. Once. Vas al desempate. Solange. ¿A qué te dedicas? Tengo un emprendimiento de joyas y trabajo en un local de repuestos para autos. ¿Con quién viniste? Con mi mamá y mi hermanita. ¿La mamá? Ah, y la hermanita. Y la hermanita. Elegí, por favor. Con los millones, ¿qué harías? Me la llevaría de viaje a mi mamá, a mi hermana y a mi abuela que me hizo venir acá. Escuchame, Solange. Tenés detalles por todos lados. Sí. En las uñas tenés. En todos lados. Pero impresionante. ¿Te gustan? Nunca había visto así. O sea, es como un dibujo. Sí. Por todos lados. Todos detalles tenés. Solange, entonces. Espléndida. Solange, grandes obras de arte. ¿Pintura, libro o canción? Ok. Mucha suerte. ¡Ya! Las señoritas de Aviñón. Libro. Incorrecto. ¿Pintura? ¿El arriero va? Canción. Correcto. ¿La divina comedia? Libro. Correcto. ¿A mi manera? Canción. Correcto. ¿Robinson Crusoe? Libro. Correcto. ¿La ronda de noche? Pintura. Correcto. ¿Burbujas de amor? Pintura. Incorrecto. ¿Canción? La muerte de Marat. Pintura. Correcto. ¿El conde de Montecristo? Libro. Correcto. ¿Mi Buenos Aires querido? Canción. Correcto. ¿El nacimiento de Venus? Pintura. Correcto. ¿La joven de la perla? Canción. Incorrecto. ¿Pintura? ¿Los fusilamientos? Libro. Incorrecto. ¿Pintura? ¿El gran Gatsby? Libro. Correcto. ¿El nombre de la rosa? Pintura. Incorrecto. ¿Libro? ¿La escuela de Atenas? Pintura. Correcto. ¿La isla bonita? Canción. Correcto. ¿Las meninas? Pintura. Correcto. ¿Thriller? Canción. Correcto. ¿La ilíada? Libro. Correcto. ¿Las dos fridas? Pintura. Correcto. 16. 16. ¿Qué pasa, Guido? ¿Algo te preocupa? No, había algunas que tenía más afinidad, que prefería hacer esas, pero ya salieron todas. ¿Todas las que te gustaban salieron? Las que me gustaban se fueron. Quedan dos. Es como cuando sos adolescente y vas a un baile, las que te gustan se van. ¿Eso te pasaba? Sí. Pero la que me gusta ahora me acompañá. ¿Quién es? Es mi novia que me trajo hasta acá. Eh, bueno, esa es la vida. Ahí está la novia. Y, ¿viste? Se van, se van, se van. Menos mal que se fueron. Y por algo queda, por algo queda, va a quedar la mejor. El tema es la paciencia, Guido, en esta vida. Lo que pasa es que uno no se aguanta. Le parece que todo se va a terminar, que rápido tiene que ser. La paciencia debe ser el recurso que más uno necesita para ser feliz. Ir conformándose. Bueno, yo te hablo todo esto y a vos que te salieron las que no te gustan. No, yo creo que por mirar el programa, para ganar el juego hay que reunir las virtudes del maestro. A ver. Y tenés que tener templanza, tenés que tener conocimiento, pero tenés que tener suerte. ¿Sabés una cosa, Guido? Vos sos re Guido, ¿eh? Sí. Sí, sí. Elegí, por favor. Te tocó sitios turísticos de Europa. Si están en Francia, en España, en Países Bajos, en Alemania o en Rusia. Guido, que vino con la novia. Francia, España, Países Bajos, Alemania o Rusia. ¡Ya! Museo Van Gogh. Países Bajos. Correcto. Puerta de Brandenburgo. Alemania. Correcto. Campos, Eliseos. Campos, Eliseos, paso. Francia. Catedral de Santiago de Compostela. España. Correcto. Plaza Roja. Rusia. Correcto. Monasterio de El Escorial. España. Correcto. Museo Casa de Rembrandt. Países Bajos. Correcto. San Petersburgo. Alemania. Incorrecto. Rusia. Palacio de Versalles. En Francia. Sí, correcto. Catedral de San Basilio. En Rusia. Correcto. Barrio Rojo de Ámsterdam. En Países Bajos. Correcto. El Kremlin. En Rusia. Correcto. Fuente de Cibeles. Paso. España. Ciudad de La Haya. En Países Bajos. Correcto. El Arco del Triunfo. Francia. Correcto. Macizo Selva Negra. Alemania. Correcto. 13. 13. Sube con eso. Y me equivoqué. Me equivoqué en San Petersburgo. Unión Soviética. Que es Rusia. Te la dije mala esa. Me di cuenta en el momento. Esa no se contó. No. Sí, me quedé pensando en eso. Victoria. Te quedó una. No tengo opción. ¿A qué te dedicas? Soy estudiante en terapia ocupacional. ¿Y qué tenés que hacer? Una parte psicología y otra parte también anatomía, todo lo que es el cuerpo humano. ¿Con quién viniste? Con mi tía. ¿La tía? Con la única tía que tengo. La tía. Chocha. ¿La única qué? La única tía que tengo. ¿Cómo la única tía? La única tía del país. ¿Cómo la única tía del país? Y porque después todos están afuera, así que... ¿En dónde? ¿Tu familia? Sí. ¿Dónde viven? En Paraguay. Ah, ah, de Paraguay. Ella es la única que tengo acá. ¿Y ella? Oh, ¿están juntas siempre? Sí. ¿Sí? Y con mi mamá. Ah, ok, ok. Decime, Victoria, ¿con los millones qué harías? Y una parte va a ser para seguir estudiando y ahí vamos a repartir un poco con las chicas. Actores protagónicos, películas. O por Will Smith, o por Denzel Washington, o Morgan Freeman. Más de 11 tenés que hacer para subir. Y si no, vas al desempate con Mariano y con Bruno. Bien. Victoria, ya. Hombres de negro. Will Smith. Correcto. El justiciero. Freeman. Incorrecto. Denzel Washington. Sueños de libertad. Morgan Freeman. Correcto. Hombre en llamas. Denzel Washington. Correcto. Pecados capitales. Morgan Freeman. Correcto. Soy leyenda. Will Smith. Correcto. Escuadrón suicida. Will Smith. Correcto. El vuelo. Denzel Washington. Correcto. Invictus. Morgan Freeman. Correcto. Hancock. Will Smith. Correcto. El libro de los secretos. Morgan Freeman. Incorrecto. Denzel Washington. Antes de partir. Morgan Freeman. Correcto. Yo Robot. Will Smith. Correcto. Philadelphia. Denzel Washington. Correcto. Lucy. Morgan Freeman. Correcto. En busca de la felicidad. Will Smith. Correcto. Todo poderoso. Morgan Freeman. Correcto. Malcolm X. Morgan Freeman. Incorrecto. Denzel Washington. Batman. El caballero de la noche. Will Smith. Incorrecto. Morgan Freeman. Día de la independencia. Will Smith. 15. 15. Señoras, señores. Leslie tiene la llave. Es finalista. Se la queda. Leslie. Leslie. Y hay desempate para ver quiénes suben. Porque o Bruno o Mariano. Misma categoría. ¿Quién va a elegir primero? La categoría es cómo se acentúa la palabra. Si es aguda, es grave o es esdrújula. Aguda, grave o es esdrújula. Levantó Mariano. Elegí una, pero en mismo tema. Aguda, grave o es esdrújula. Ya. Botella. Aguda. Incorrecto. Grave. Costillar. Aguda. Correcto. Sílaba. Esdrújula. Correcto. Música. Esdrújula. Correcto. Elegante. Grave. Correcto. Mazapán. Aguda. Correcto. Clorofila. Grave. Correcto. Hígado. Esdrújula. Correcto. Vapor. Aguda. Correcto. Sudáfrica. Esdrújula. Correcto. Terraplén. Aguda. Correcto. Acuarela. Grave. Correcto. Índice. Esdrújula. Correcto. Divertido. Grave. Correcto. Expresión. Aguda. Correcto. Léxico. Esdrújula. Correcto. Miércoles. Esdrújula. Correcto. Cintura. Grave. Correcto. Caminar. Aguda. Correcto. Frecuencia. Grave. Correcto. Sobrina. Aguda. Aguda. Incorrecto. Grave. 19. 19. Eso es lo que tiene que superar Bruno. 19. Elegí acentuación. Si es aguda, si es grave o es esdrújula. Preparado. Listo. 19 tiene que superar. Va por 6 millones de pesos. Ya. Corazón. Aguda. Correcto. Lágrima. Esdrújula. Correcto. Cadáver. Grave. Correcto. Oración. Aguda. Correcto. Máquina. Esdrújula. Correcto. Néctar. Grave. Correcto. Solución. Aguda. Correcto. División. Aguda. Correcto. Último. Esdrújula. Correcto. Revolver. Grave. Correcto. Portón. Aguda. Correcto. Cárcel. Grave. Correcto. Paréntesis. Esdrújula. Correcto. Edredón. Grave. Incorrecto. Aguda. Antibiótico. Esdrújula. Correcto. Cónsul. Grave. Correcto. Evaluación. Aguda. Correcto. Cónjuge. Esdrújula. Correcto. Póster. Grave. Correcto. Armonía. Aguda. Incorrecto. Grave. Según. Grave. Incorrecto. Aguda. Colibrí. Colibrí. Señoras, señores. Pero uno, 18. Señoras, señores. Sube Solange. Sube Guido. Sube Victoria. Sube Mariano. Sube Cantelaria. Sube Omar. Y Lesslie. Al escalón. Es que nos venía todo. Arriba o abajo. ¿Quién va a empezar acá? Algo chamulla, Guido. Algo le dice a Solange. Algo le estabas diciendo, Guido. Me lo guardo. Ok. 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 Es como la profesora que te gustaba. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Quién empieza en este? Lesslie. Lesslie preparada. Lesslie, la pregunta para vos es. Lesslie, ¿cuál de estos cantantes es argentino? ¿El de arriba o el de abajo? El de abajo. Sí, correcto. El de abajo. Rodrigo Tapari. Es cantante, Dios. Solange. ¿Qué letra del alfabeto griego representa al número 3,14? ¿La de arriba o la de abajo? La de abajo. Correcto, correcto, correcto. La de arriba es la letra omega. Guido, la pregunta para vos. Decime, Guido, ¿cuál es un trabuco? ¿El arma de arriba o el arma de abajo? La de abajo. Sí, correcto. Contesta bien, Guido. Victoria Otone. Sí. ¿Quiénes pertenecen a la tribu urbana denominada Punks? Los hombres de arriba o los hombres de abajo. Los de abajo, Guido. Sí, correcto, correcto. Los de abajo, original en la década del 70, el estilo cresta. Mariano, recién subido por una. Mariano defendió el lugar y va por los 3 millones. Mariano, decime qué expresión utilizó un científico británico para definir en 2005 al día más triste del año. Mariano, ¿la expresión de arriba o la expresión de abajo? La de arriba, Guido. La de arriba refiere a las temporadas de rebajas en productos comerciales. Incorrecto. ¿Incorrecto? Candelaria, ¿a cuál de estos boxeadores argentinos se lo conoce con el apodo látigo? ¿Al de arriba o al de abajo? ¿Al de abajo? Sí, correcto. Con Martín Coyi, el de arriba de Maravilla Martínez. Omar. ¿Cuál de estos muñecos de la televisión argentina tenía un libro gordo? ¿El de arriba o el de abajo? El de arriba. Sí, correcto. El de arriba. El de abajo es el de apoyillo. Leslie, con llave. Decime, ¿quién se dedica a la política actualmente? ¿La mujer de arriba o la mujer de abajo? La mujer de arriba. Sí, correcto. Candidata de Juntos por el Cambio. Periodista, Carolina y actualmente política. Solange. Decime, ¿qué elaboración gastronómica es típica de la región española de Asturias? ¿La de arriba o la de abajo? La de abajo. Sí, correcto. La de abajo. Guido. Sí. ¿Qué videojuego fue lanzado al público durante la década del 80? ¿El de arriba o el de abajo? El de abajo. ¿Recordás la musiquita? Sí, estaba en el sacoba ese. No lo jugué mucho. El de arriba lo jugué mucho en el SEGA. Pero el de abajo lo jugaban en el sacoba, me acuerdo. Tan, 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 tarán, tan, tarán, tan, 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 tan. ¿Te acordás? Sí, sí, sí. Correcto, correcto. Victoria, decime, ¿cuál de estos retratos representa al gran músico Ludwig van Beethoven? ¿El de arriba o el de abajo? El de arriba, Guido. Sí, correcto, correcto. El de abajo es un retrato de Mozart. Mariano, ¿a qué vegetal se lo llama lengua de suegra? ¿Al de arriba o al de abajo? Al de arriba, Guido. Incorrecto, incorrecto. El de arriba es un cactus. Una suculenta, claro. Catellaria, ¿qué espacio verde urbano es el Parque Arriba Davia? ¿El de arriba o el de abajo? ¿El de arriba? Sí, correcto, correcto. Barrio de Caballito. Omar, ¿cuál de estas célebres actrices es Marlene Dietrich? ¿La mujer de arriba o la mujer de abajo? La de abajo. Incorrecto. La de abajo es Liza Minelli. La de arriba es Marlene. Tengo para decirles que con dos errores se queda Mariano y sube Solange por los 3 millones. Y Guido, victoria, Candelaria, Omar, el verdulero y Lesslie con la llave. ¿Quién empieza acá? Más o menos. Más o menos se llama El Escalón. ¿Quién arranca acá? Levanta la mano Omar, que es verdulero, también es remisero, que vive en Alejandro Korn con su tío Ramón, que está a cargo de él, dice. Su hija se llama Rocío, su nieto se llama Ciro y tiene a Loba y Rambo. ¿Quiénes son? Mis perros. Ah, los perros. Y Rambo, ¿cómo es Rambo? No, no, bastante tranquilo. Bastante tranquilo. Omar, según el portal del Banco Mundial, ¿cuántos millones de habitantes tenía Brasil en el año 2022? ¡Ya! 300. 300 millones. Menos. 200 millones. Más. 250 millones. Menos. 230 millones. Menos. 220 millones. Menos. 210 millones. Más. 215 millones. Correcto, correcto, 15 segundos. Leslie, según su canal oficial, ¿cuántos segundos dura el tema La Incondicional de Luis Miguel? Ya. Eh, 120. Más. 200. Más. 300. Menos. 250. Más. 260. Menos. 245. Más. 247. Más. 248. Más. 249. Más. 250. Más. 251. Más. 255. Más. 300. Menos. Doscientos sesenta Menos Doscientos cincuenta y ocho Menos Doscientos cincuenta y cinco Más Doscientos cincuenta y seis Más Doscientos cincuenta y siete Sí, correcto Lesslie 38 segundos Llegó la solución definitiva contra goteras y filtraciones Nueva super capa poliuretánica Venía en una capa flexible e impenetrable Que se adhiere al techo o al frente de tu casa Mira Nadie había logrado derrotar a las filtraciones hasta que llegó Venier super capa poliuretánica Elástica, impenetrable Nueva tecnología de poliuretano única en Argentina Venier, la super capa poliuretánica Solange Según National Geographic ¿Cuántos meses dura el embarazo de una hembra de elefante? Ya Nueve meses Más Diez Más Dos años En meses ¿Cuántos meses? Veinticuatro meses ¿Cómo? Veinticuatro meses Menos Doce meses Más Trece meses Más Catorce Más Quince Más Dieciocho Más Veinte Más Veintidós Correcto Veinticuatro meses Se complica de golpe Se complica de golpe Se nubla todo Escalón más menos Decime 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 Hoy MDB ¿Cuántos capítulos originales se produjeron de la serie argentina Los Simuladores? Ya Ya Cien Menos Noventa Menos Ochenta Menos Sesenta Menos Cincuenta Menos Cuarenta Menos Treinta Menos Veinte Más Veintidós Más Veinticuatro Correcto Bueno Candelaria Si lo haces en menos de treinta y ocho segundos Subís Y se queda Leslie Más de treinta y ocho Te quedás vos Hospicio Electromésticos Smart Life Sabías que tu vida es mucho más fácil con Smart Life Si te falló el DJ No hay problema Smartiala con tus parlantes Bluetooth Haceme caso con Smart Life Smartiala Candelaria Según El Museo Reina Sofía de España ¿Cuántos centímetros de alto Tiene el famoso cuadro de Picasso titulado Guernica? Ya Ciento cincuenta Más Doscientos Más Trescientos Más Cuatrocientos Menos Tres cincuenta Menos Tres cuarenta Más Tres cuarenta y cinco Más Tres cuarenta y seis Más Tres cuarenta y siete Más Tres cuarenta y ocho Más Tres cuarenta y nueve Correcto Veintiún segundos le toma Suben entonces Solange por los tres millones Guido Victoria Candelaria Y Omar Al escalón armado Armado ¿Quién empieza en este escalón? ¿Quién va a arrancar acá? Levanta la mano Solange ¿Vos? Sí, yo Solange Solange 27 años Emprendimiento de venta de joyas de plata online Vivió en Bariloche por cinco meses Ahí trabajó como vendedor ambulante Auto por auto ¿Qué hacías? ¿Qué vendías? Chipaba persona por persona Vendedor ambulante Vive en Castelar Junto a su gata Fuego Sí Fuego le pusiste La saqué de un incendio Literalmente al lado de mi casa Ah, había un incendio En pandemia Se encendió la casa al lado Y bueno Apareció fuego Los tres millones sería para viajar Con mi abuela que me obligó a venir No pudo venir hoy Pero me insistió ¿Ella te dijo que te anotes? Me insistió Hasta que no me anoté No paró de insistirme La palabra Es Gimnasio Gimnasio En 60 segundos La mayor cantidad de palabras ya Ah, no Maso No, va con S Gin Mas Mano Ganso Ganso Mina Minas Sin Sin Sano Sano Mona Once 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 Guido Tenés que superar Once Guido Entonces Que es licenciado En ciencias políticas Le gusta la filosofía política Pero no quiere ser político Dice No para eso Nació en Concordia Tiene sus gatos Rosa Y Pipi Y los millones Sería para ser un viaje con ella Con Carolina Se define como neurótico Un poquito neurótico Todos tenemos un grado de neurosis También me describí como gracioso y elocuente También así Sí, porque si no es solo la parte fea Dice que piensa mucho todo Y antes de hacer las cosas Guido La palabra que te toca es Juanetes Juanetes La mayor cantidad de palabras Preparado, listo Ya Te Eh Antes Tan Aún Se Ay Dios Juan Pero el Juan no cuenta Eh Con Eh Antena No, durísimo Me mató Me mató Juanetes Juanetes Juan existe En la Real Academia Española Como palabra Que quiere decir Soldado O sea que se cuenta Seis 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 Ah, durísimo Victoria La palabra Que te toca es Elástico Elástico Preparada, lista Ya Las Eh Taco Eh El Eh Lazo Tela Eh Taco No sé si lo dije Eh Sal Eh Cola Sola Eh Toca Tía Los 11 11 11 Igual que Solange Sube con eso Más de 6 Candelaria Suiz Yosei Es vos Siendo vos Yosei Es tu mejor versión En cada ocasión Yosei Pone de moda Tu pelo Candelaria La palabra es Nudillos Ya Nudo Liso Eh Nido Duo Los Dilo Dilos Eh Duo No sé si lo dije Eh Nudo Nilo Eh Uso Uno Ido Dilo Eh Eh Don Eh Nudo Ya lo dije Eh Silo Liso No ya lo dije Eh Uno Doce 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 El máximo Para Candelaria Hasta acá Omar Más de 6 Más de 6 Subís vos Menos de 6 Sube Guido Emprendimiento Comercio Una empresa A partir de ahora Hacé todo con Sur Finanzas Empresas Mira Vende más Cobrando con Sur Finanzas Abrí tu cuenta Y accedé a tu terminal De cobro Sur Pago 100% gratis Dispone de tu saldo En nuestra red de sucursales A partir de ahora Vos elegís Cómo cobrar con Sur Finanzas Empresas Omar La palabra es Nocturno Nocturno Preparado Listo Ya Turno Eh Uh Ah bueno Ay me hecharré Turno Tuco No no Roto Croto Croto Toco Toco Solán Sube Victoria Suben ellas Candelaria Y hay Aproximación Te reís Guido Te reís Siento que estoy en los penales Penales Sí Así es Aproximación Omar también Sonríe Al menos Cuántas palabras Aceptadas por la Real Academia Española Se pueden formar con la palabra Canas Exactamente con la misma cantidad de letras ¿Puedes repetir la palabra por favor? Canas Pero Canas Canas C A N A S Pero Con la misma cantidad de letras Se entiende San Por ejemplo No serviría Porque es la misma cantidad de letras ¿Cuántas palabras aceptadas por la Real Academia Española Se pueden formar con la palabra canas? Disculpame ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí Con la misma cantidad de letras Y con las mismas letras Sí Claro Por supuesto O sea Sin repetir ninguna letra Ni traer ninguna letra de otro lado Canas Misma cantidad Cambiando el orden ¿Cuántas palabras se pueden formar? Tienen que ser Aceptadas estas por la Real Academia Española Con canas ¿Qué cantidad de palabras? No con menos Con la misma cantidad ¿Lo tenés Omar? No Hierven los cerebros Guido ¿Lo tenés? Un número hay que poner ¿Pusiste Omar? Con la misma cantidad de letras Guido ¿Lo tenés? Canas ¿Sí Guido? ¿Sí Omar? ¿Omar? Sí ¿Guido? Sí, dale Me la juego Mucha suerte Den vuelta ¿Cuánto pusiste? ¿Cuánto pusiste? Guido Dos ¿Y vos Omar? Dos La respuesta es incorrecta Borran y vuelven a escribir Borran y vuelven a escribir ¿Cuántas palabras aceptadas? Por la Real Academia Española Se pueden formar con la palabra Canas Exactamente con la misma cantidad De letras Las nuevas sandalias Con luces de Adnice Para cuidar los pies De los más chicos Con suelo antideslizante Flexible con velcro Para un ajuste perfecto Además Luces LED Que hacen que brilles A cada paso Con toda la onda Encontralas Adnice En nuestra tienda oficial Y en las mejores casas de deportes De todo el país Adnice Me gusta como le quedan las Adnice Con todo lo que tú quieras Van Adnice En la calle o en la escuela Siempre Adnice 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 Siguen pensando Pusieron dos Omar y Guido Pero no sirve No es la respuesta ¿Lo tienen? Sí Mucha suerte Den vuelta ¿Cuánto pusiste Guido? Uno ¿Y vos Omar? Tres Las palabras son Ancas Cansa Cazan Nacas Y sacan Señoras y señores Omar Sube El verdulero De Alejandro Korn Sube Tres millones En juego ¿Quién empieza Dato falso? Se queda Guido En el escalón Cinco Leslie con la llave Mariano Y Bruno Que iba por seis millones ¿Quién arranca acá Con la lectura? Bueno yo Victoria Omar Como quieras ¿Fue yo? Sí, dale, dale ¿Omar? Sí, dale ¿Sí? Sí, bueno ¿Ya estamos acá? La lectura para vos Nueva Zelanda Es un país Insular Tiene costas En los océanos Pacífico Y Atlántico El pueblo Maori Habita en sus tierras El kiwi Es una ave Típica De este país Hay un dato falso En estas oraciones Que acabo de leer Nueva Zelanda Nueva Zelanda Es un país Insular Tiene costas En los océanos Pacífico Y Atlántico El pueblo Maori Habita en sus tierras El kiwi Es una ave Típica De este país Que no tiene Los océanos El dato falso Es que Nueva Zelanda Es un país Del suroeste Del océano Pacífico No posee costas En el océano Atlántico Correcto Omar Correcto Y el saludo Maori El saludo Maori Es expresar La frente De uno Contra el otro Solange La lectura Para vos El triatlón Es un deporte Olímpico Posee variantes Masculinas Y femeninas Incluye Natación Ciclismo Y salto En largo Se disputará En los Juegos De París 2024 El triatlón Es un deporte Olímpico Posee variantes Masculinas Y femeninas Incluye Natación Ciclismo Y salto En largo Se disputará En los Juegos De París 2024 La tercera Para mí Es falsa La de Los tres deportes Que posee El triatlón El dato falso Es que las tres Disciplinas Son natación Ciclismo Y carrera A pie El salto No forma parte Del triatlón Correcto Correcto Victoria Sí El volcán De chocolate Es un postre De origen Francés El whisky Es uno De sus ingredientes Tradicionales Suele cocinarse Al horno Su exterior Es crujiente Y su centro Suave Y cremoso El volcán El volcán De chocolate Es un postre De origen Francés El whisky Es uno De sus ingredientes Tradicionales Suele cocinarse Al horno Su exterior Es crujiente Y su centro Suave Y cremoso El segundo El segundo Del whisky El whisky Es el dato falso El dato falso Es que la receta Tradicional Del volcán De chocolate Lleva chocolate Manteca Azúcar Huevos Harina Y cacao En polvo No incluye Bebida alcohólica Correcto Correcto Candelaria Robin Hood Es un personaje Legendario Británico Está enamorada De una doncella Llamada Madame Bovary Suele Esconderse En el bosque De Sherwood Pequeño Juan Es uno De sus compañeros No Repetime Por fin Robin Hood Es un personaje Legendario Británico Está enamorado De una doncella Llamada Madame Bovary Suele esconderse En el bosque De Sherwood Pequeño Juan Es uno De sus compañeros Estoy segura Pero Pequeño Juan Es uno De sus compañeros El dato falso Es que la amada De Robin Hood Es Lady Maria Madame Bovary Es el nombre De una obra literaria De origen francés Incorrecto Incorrecto Mertiolate Film Es lo último En protección de heridas Un práctico film Que cubre las lesiones Y facilita la regeneración Natural de la piel Mertiolate Film Mira Para cortes Lastimaduras O raspones Probá Mertiolate Fe Un film protector Que cubre las heridas Facilita la cicatrización Y no se va con el agua Mertiolate Fe Lo último En protección de heridas Omar Ángel Di María Nació en la provincia De Santa Fe Comenzó su carrera Profesional En Rosario Central Lo apodan Fideo Debido a su Contextura física Jugó en las ligas De Inglaterra Francia España Y Alemania La cuarta La cuarta No jugó en Alemania Para mí El dato falso Es que Ángel Di María No jugó en la liga De fútbol de Alemania Correcto Jugó en Portugal También En Portugal También jugó Solange Wolverine Es un personaje De X-Men También es conocido Por el nombre De Logan Su esqueleto Está formado Por el metal Ficticio Vibranium El actor El actor Hugh Jackman Lo interpretó En el cine Wolverine Es un personaje De X-Men También es conocido Por el nombre De Logan Su esqueleto Está formado Por el metal Ficticio Vibranium El actor Hugh Jackman Lo interpretó En el cine Voy a decir Que la falsa Es la segunda Que era Wolverine es de los X-Men Sí La del metal Sí Wolverine es un personaje De X-Men También es conocido Por el nombre De Logan Esa no Esa no Esa no Esa es incorrecta La de Logan Es falsa El dato falso Es que Vibranium Es el metal Ficticio Con el que está Fabricado El escudo Del Capitán América El esqueleto De Wolverine Es de Adamantium Incorrecto Incorrecto Victoria Juan Domingo Perón Nació en el siglo XIX Fue electo Presidente Por primera vez En 1946 Su primera esposa Se llamó Lorenza Barreneche El día de la lealtad En su honor Es Cada 17 de octubre Juan Domingo Perón Nació en el siglo XIX Fue electo Presidente Por primera vez En 1946 Su primera esposa Se llamó Lorenza Barreneche El día de la lealtad En su honor Es cada 17 de octubre La tercera La de la esposa El dato falso Es que María Lorenza Barreneche Fue la esposa Del ex presidente Ricardo Alfonsín No de Perón Correcto Correcto Candelaria La torre Inclinada De Pisa Está en la región De Toscana A lo largo del tiempo Su altura Su altura fue disminuyendo Fue construida A principios del siglo XV Se ha inclinado Debido al piso blando Donde se ubica La torre inclinada De Pisa Está en la región De Toscana A lo largo del tiempo Su altura fue disminuyendo Fue construida A principios del siglo XV Se ha inclinado Debido al piso blando Donde se ubica Estoy entre dos No estoy segura A ver Pará Voy a deducir A ver A ver Que no fue construida En el siglo XV El dato falso Es que fue construida En el siglo XII No XV Correcto Correcto Tengo para decirles Que suben Victoria Otone Y Omar Arreche Aproximación En dato falso Hay que identificar el dato falso Y corregirlo Los datos Son sobre Paulo Londra Hoy tiene 25 años En 2017 Lanzó su sencillo debut Titulado Relax Presentó Tres discos de estudio Hasta el día de la fecha Tiene dos hijas Tiene dos hijas Isabela Y Francisca ¿Me lo repetís por favor? Sí, por fin Hoy tiene 25 años En 2017 Lanzó su sencillo debut Titulado Relax Presentó Tres discos de estudio Hasta el día de la fecha Tiene dos hijas Isabela Y Francisca ¿Lo tenés Candelaria? Solange Ahí termino Listo ¿Candelaria? Sí, sí Mucha suerte Solo aclarando De vuelta ¿Qué pusiste Solange? Que presentó dos discos ¿Qué pusiste Candelaria? Que no tiene 25 Es falso que tiene 25 El dato falso Es que no presentó Tres discos Presentó Dos discos De estudio Señoras, señores V. Solange Definición De la Real Academia Española Y acá los dos finalistas Por los tres millones ¿Quién va a empezar? ¿Quién inicia En este escalón? Tres millones de pesos O para Omar O para Victoria O para Solange ¿Quién arranca? Ahí vamos, oído Omar De nuevo Contestáte el 70 o más ¿Lo decís o te lo guardás? Lo guardo Omar, tu definición Declaración Declaración Que de su última voluntad Hace alguien Disponiendo de bienes Y de asuntos Que le atañen Para después de su muerte Declaración Que de su última voluntad Hace alguien Disponiendo de bienes Y de asuntos Que le atañen Para después de su muerte Una palabra Declaración Que de su última voluntad Hace alguien Disponiendo de bienes Y de asuntos Que le atañen Para después de su muerte ¿Testamento? Sí Correcto Correcto La encuentra Y es luz verde Solange Tu definición Expresar en una lengua Lo que está escrito O se ha expresado Antes en otra ¿Me lo repetís? Expresar en una lengua Lo que está escrito O se ha expresado Antes en otra Hablar Incorrecto Traducir Ah Traducir Victoria Acción U omisión Voluntaria O imprudente Castigada Por las leyes penales Acción U omisión Voluntaria O imprudente Castigada Por las leyes penales Acción U omisión Voluntaria O imprudente Castigada Por las leyes penales ¿Me lo repetís Guido Otra vez? Acción U omisión Voluntaria O imprudente Castigada Por las leyes penales Delincuente Incorrecto Delito Delito Hacela fácil Con Get En la plataforma De cobros y servicios Que te va a ayudar A resolver tus ventas GetNet Cobra sin vueltas En navidad Los clientes Siguen con la danza Del ¿Me lo llevo? O no me lo llevo Por eso Hacela fácil Con GetNet La plataforma De cobros y servicios Que acepta tarjetas De crédito Débito Prepagas Billeteras virtuales Y ofrece promociones Y cuotas GetNet Cobra sin vueltas Omar Ahí va Edificio O sitio Destinado A la representación De obras dramáticas O a otros Espectáculos públicos Propios de la escena Edificio O sitio Destinado A la representación De obras dramáticas O a otros Espectáculos públicos Propios de la escena Edificio O sitio Destinado A la representación De obras dramáticas O a otros Espectáculos públicos Propios de la escena Teatro Correcto Omar ¡Vamos! ¡Estás en la final! ¡Omás! ¡Llega la final! Solange Victoria Empatadas están Solange Mamífero carnívoro Semejante a un perro grande Con pelaje de color gris Oscuro Ocico puntiagudo Orejas tiesas Y cola larga Y muy poblada Que vive salvaje Es gregario Y puede atacar al ganado Mamífero carnívoro Semejante a un perro grande Con pelaje De color gris Oscuro Ocico puntiagudo Orejas tiesas Y cola larga Y muy poblada Que vive salvaje Es gregario Y puede atacar al ganado Lobo Sí Correcto Lobo Necesita victoria Contestar Bien Y llegó 2.14 Pata de cerdo 2.14 El sabor del mejor jamón A un muy buen precio 2.14 Mira Perdón ¿Alguien más va a llevar Pata de cerdo 2.14? Yo 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 Hay para todos Hay algo nuevo Y muy rico Pata de cerdo 2.14 El sabor del mejor jamón A muy buen precio Victoria Pelo de las ovejas Y de otros animales Que se hila Y sirve para tejer Me repetís otra vez Pelo de las ovejas Y de otros animales Que se hila Y sirve para tejer Me la juego Hilado Lana Señoras y señores Solange está en la final Solange en la final Por 3 millones Y Omar Ellos La pregunta Carmen Barbieri Bueno Vamos a ver un video Ahí está Los compartimos Mírenlo bien Y va mi pregunta ¿Cómo se llama Esta actriz latina Reconocida en Hollywood A Carmen Maura B Salma Jai C Ana de Armas D Selena Gómez Actriz latina Reconocida en Hollywood ¿Lo tienen? Mucha suerte Mucha suerte Den vuelta Contestan distinto La C Ana de Armas La B Salma Jai Hay una correcta Bueno Alguien se pone adelante Entonces Por los 3 millones de pesos Será Solange Será Omar Ella es cubana Y la correcta Es la C Excelente Solange Contesta bien Solange Que la acompañan Su mamá Verónica Su hermana Francesca Ahí Necesita empatar Omar La pregunta es de Esportes Martín Souto Bueno vamos a ir por el lado del mundo del fútbol Omar sos futbolero Si me gusta Me gusta Hinchade River Hinchade River Y vos Solange Nada Cero Cero Bueno capaz Te sirva Saber que vamos a hablar de apodos Ok Quizás lo sientas Bueno miren La imagen Nos vamos a 1995 Un tremendo gol de Vélez De este futbolista Llamado José Oscar Flores Uno de los mejores goles de Vélez En los últimos tiempos En las últimas décadas Lo marcó a finales de 1995 Frente a Belgrano de Córdoba La pregunta concreta es ¿Cuál es el apodo De José Oscar Flores Este recordado futbolista de Vélez? La opción A Es Turu La opción B Cholo La opción C Burrito Y la opción D Pájaro ¿Lo tienen? Suerte De vuelta Bueno Sí claro Es el Turu Flores José Oscar Turu Flores Los dos han acertado Excelente Los dos igual Sigue adelante ella Y ahora ¿Qué será? ¿Qué será? Es baile Guido Baile Este mes en Somier Center Trae una noticia para festejar Aprovechá un 60% de descuento Y hasta 18 cuotas sin interés Conectá con tu descanso en Somier Center Si estás buscando conectar con tu descanso Elegiste el lugar indicado Este mes en Somier Center Aprovechá un 60% de descuento Y hasta 18 cuotas sin interés Te asesoramos para que encuentres tu Somier ideal Conectá con tu descanso en Somier Center La pregunta entonces Evangelina Anderson Bueno Antes que nada Le voy a mandar un beso enorme Al amor de mi vida A mi marido Que hoy cumpleaños 20 de diciembre Así que le mando un beso enorme El cumpleaños Martín de Michellis Abuelita ¿Cómo se llama? Que también nos mira siempre Se llama Marta Y los ama Vamos a darle un beso a Marta ¿Y tu tío? Ramón Ramón también Que nos ve siempre Besos a todos Bueno ¿Les gusta bailar? Sí Bailo Bueno Me imagino que están nerviosos ¿No? ¿Están un poquito nerviosos? Más o menos Vamos a aflojar con un poco de baile ¿Me acompañan? Tenemos que bailar ¿Te animan? Obvio Si no, no suben el escalón Bueno Si bailan conmigo Toda la tribuna hermosa que tenemos El jurado Si me acompañan Aunque sea con palmas A bailar un éxito del 2010 ¿Ok? Vamos ¡Fuerte! 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 Bueno, Evangelina Anderson. Hoy todo, pero hay que volver a la seriedad. La pregunta es, esta es la canción de Rápidos y Furiosos 5. ¿Se acuerdan? ¿La tienen? Bueno, la pregunta es, ¿qué reggaetonero hizo popular este hit mundial? Opción A, J Balvin. Opción B, Daddy Yankee. Opción C, Don Omar. Opción D, Mike Towers. ¿Lo tenés, Solange? ¿Lo tenés, Omar? Creo. Mucha suerte, necesita empatar el de envuelta. Contestan distinto. Solange dice que es la B, Daddy Yankee. Omar dice que es la A, J Balvin. Y la respuesta correcta es... La C, Don Omar, ninguno de los dos. Ay, nada, 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 señoras, señores. Llega la pregunta. Ahora de protocolo, protocolo. Karina Vilela. Bueno, ¿cómo se llevan con la anfitrionía? Son buenos anfitriones, les gusta recibir, estamos cercanos a las fiestas. ¿Van a ser ustedes los que reciban en casa o van a ir a la casa algún familiar? Yo a lo de mi mamá. A lo de mamá. Yo a lo de mi hermano. A lo de tu hermano. Muy bien. Y siempre en cada casa hay alguien que hace de anfitrión o anfitriona, ¿no? Bien. Entonces, la pregunta tiene que ver con el rol de la anfitriona, ¿sí? Entonces, la dueña de casa es la que marca el inicio de comienzo de una comida. Siempre. Protocolarmente, ¿qué hace la dueña de casa para dar comienzo a la comida? Opción A, dice buen provecho. Opción B, toca una campanita. Opción C, levanta una copa. O opción D, comienza a comer. Solange. La tengo. Omar. Sí, den vuelta. Dicen la opción A, los dos, con un buen provecho. Y no hay ninguna corrección. Ay, la opción D, comienza simplemente sin decir nada. Nada, nada. Llega ahora nuestra invitada, la periodista y conductora de radio y televisión. Ella que se desarrolló como periodista especializada en temas judiciales, actualmente conductora de TN, todo noticias. Y será justicia, es Lorena Maciel. Y vamos a hablar de política. Hace 10 días que estrenamos nuevo gobierno. Así que les tengo fe a ambos, Solange, Omar, que seguramente esto lo tienen, lo han escuchado. Seguramente siguieron el pasado 10 de diciembre, hace 10 días nada más, la asunción presidencial. Ustedes saben que han venido y se han contactado muchas delegaciones extranjeras, muchos mandatarios o representantes de otros países. Y acá viene la pregunta. ¿A cuál de estos mandatarios extranjeros, Javier Milei, envió una carta el pasado 12 de diciembre, dos días después de asumir, para renovar la relación diplomática y económica entre ambos países? A. Xi Jinping. B. Joe Biden. C. Lula da Silva. D. Nicolás Maduro. ¿Lo tenés, Omar? Lo tengo. ¿Lo tenés, Solange? Creo que sí. Mucha suerte, den vuelta. Contestan distinto. Hay dos respuestas. B. Joe Biden. D. Nicolás Maduro. En el caso que sea la D, Omar empata este juego. Si es la B, se aleja ella. Ninguna de las dos es correcta. La respuesta correcta es Xi Jinping. ¿Por qué? Porque Milei habló muy mal de China, del régimen comunista. Como necesita a Yohanes para recomponer y pagar al Fondo Monetario, la mandó a Diana Mondino a recomponer relaciones. Envió una carta porque necesitamos dinero, chicos. El aliento para Solange, su mamá Verónica, su hermana Francesca, para Omar, que vino solo. El tipo necesita empatar la pregunta. Ahora es Carmen Barbieri. ¿Cómo se llama el actor que interpreta a Aquaman en el film Aquaman y el reino perdido? Las opciones son las siguientes. A. Downey Johnson. B. Jason Momoa. C. Vin Diesel. D. Hosh Brolin. ¿Lo tienen? Sí, Omar. Sí, Solange. Den vuelta. Contestan distinto. Hay una correcta. Bueno, ¿será que empató Omar con esta? ¿O será que Solange puede más con la B y tiene dos luces verdes de diferencia? Y la correcta es la B. Solange. Solange. Necesita chicar, Omar. Llegó a los cines Aquaman y el reino perdido. No te pierdas al rey de los mares en la próxima película de DC. Solo en cines. Mira. Voy a matar a Aquaman y a tu reino para ti. Voy a matar. Aquaman y el reino perdido. Solo en cines. La pregunta ahora, deportes. El presentador, el periodista deportivo, el señor Martín, Martín Souto. Bueno, los voy a invitar a que veamos un video porque la verdad es que no es uno de los deportes más conocidos el que vamos a ver. Y ustedes me van a tener que decir cuál es este deporte. ¿Ok? Presten atención a las imágenes. Esto se juega con una pluma o volante. Así es como se llama lo que sería la pelotita. Y las opciones son las siguientes. Opción A, racquetball. Opción B, lacrosse. Opción C, squash. Opción D, badminton. Necesita achicar Omar. Deportes, el rubro. ¿Lo tenés, Solange? Creo que sí. ¿Lo tenés, Omar? Creo que sí. De envuelta. Contestan distinto. Ninguno de los dos dijo el racquetball ni el squash, que son juegos parecidos, de frontón. Omar dice lacrosse, que es la opción B. Pero la opción correcta es el badminton, la opción D. ¡Excelente, Solange! Solange. Necesita, Omar. Sí, sí. Sí, sí, sí o sí. Sí o sí. Necesita contestar bien y que no lo haga Solange. Un tren en la final. Entonces, la diferencia con Omar. Uy, Evangeline Anderson. La pelota, mejor dicho. El rubro es... ¿Qué vamos a hacer hoy? Pilates. Pilates. Entonces, necesita contestar bien Omar y que no lo haga Solange. En cualquier otra circunstancia, juego terminado. Necesita Omar eso para que vengan las preguntas de Karina Vilela, de nuestra invitada, Lorena Maciel. Señoras y señores, Evangelina Anderson. Bueno, traje una fitball, que es un elemento muy utilizado en yoga y pilates. Hoy vamos a hacer, mientras voy pasando, a ver. Gracias. Vamos a hacer abdominales. Las abdominales son muy importantes, no solo para tener los cuadraditos marcados, eso es lo de menos, sino ayuda a la respiración, a los dolores de espalda y a tener una postura erguida. Así que voy a hacer uno, me voy a hacer la canchera y lo voy a hacer con tacos, a ver cómo sale, si me caigo alguien que me rescate. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Loca, desquiciada, con tacos Bueno, la pregunta es ¿Cómo se llama este tipo de ejercicio que se realiza en pilates? Opción A, la mesa Opción B, plancha con pelota Opción C, sentadilla con pelota Y opción D, equilibrio con manos Y los dos contestan bien o mal Solange gana 3 millones de pesos Necesita Omar, luz verde para él y roja para ella ¿Lo tienen? Omar ¿Sí? Solange ¡Den vuelta! ¿Qué es eso? A ver a chica Los dos ponen B Los ponen B, que es plancha con pelota Y esa es la opción correcta Señoras, señores ¡3 millones de pesos! Solange Ganó el juego con la llave Solange Que trabaja en un local de recuento de autos en Moreno 27 años Que vive en Castelar Solange, 3 millones de pesos ¡No lo puedo creer! Solange Sol a la mamá Sol a la hija Y la más chiquita disfruta Este premio que ganó la hermana mayor No lo pueden creer, pero lo hizo Solange, la ganadora Y Lesslie Lesslie, vos sos Lesslie Vendedora ¡Eh! Se encogió de hombros Vamos a la pasarela A ver si hay negocio A ver si hay acuerdo ¿Qué hago? Le dice a la mamá Y ahí va Con su cheque 3 millones Y con la llave Lesslie Lesslie Si vende No importa el precio Puede volver mañana A jugar por 3 millones Solange Si compra Más allá del precio En cualquier precio Se queda con la llave Y entonces ya es finalista Por el departamento Vaya a saber No pensaba que ganaba los 3 millones Y bueno, por ahí Se gana el departamento Y tampoco lo piensa No Lo que vos quieras Lo que vos quieras Le dice Solange ¿Cómo lo que vos quieras? ¿El precio que ella quiera? No, no, no ¿La vendés o no? Pero ¿por cuánto? Eh... 500 mil Nos vamos a un corte Rápido Rápido al corte Y ahí estamos de vuelta En los 8 escalones De los 3 millones Habrá acuerdos Muchas gracias Don Antonio El sabor de lo casero Con las riquísimas empanás ¡Ya volvemos! En Digital Sport Encontrá AdNice Con envío a todo el país En 3 cuotas Sin interés Opa Ya llegó Un clic Tuqui La mía Ahí estamos de vuelta Entonces Siguieron hablando Entraba uno El otro En los 8 escalones Solange Leslie ¿Ustedes? 500 Lucas Sí ¿Aceptás? Sí ¿Y vos la vendés Por 500 mil? Sí ¿Y la mamá Que se muerde El labio inferior? Señoras y señores Entonces Si se dan la mano ¿Hay acuerdo? ¡Hay acuerdo! Leslie Le da la llave A Solange Pero Solange Le entrega 500 mil pesos Leslie vuelve Mariana Y Solange Vuelve Por 5 millones 500 mil ¡Chau! ¡Chau! ¡Hasta mañana!